Presencia y sanguiano, gente en tu presencia y gozo ¡Oh gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Busca, busca más, más, más Presencia de Dios Presencia del Espíritu Santo Busca, busca más Siente la presencia ¡pointsada, gloria! Poderoso Jesucristo, Poderoso Jesucristo Santo, Necesitamos tu presencia, Necesitamos el Poder de lo alto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Aleluya, gloria a Dios. ¡Díselo fuerte! Poderoso Jesucristo, necesito de tu cuerpo Poderoso Jesucristo, necesito de tu felicidad Poderoso Jesucristo, necesito de tu cuerpo En tu presencia y libertad, en tu presencia y libertad En tu presencia y salvador, en tu presencia y gozad Gloria a Dios Ya lo siento, ya lo siento, al alma y al Espíritu Santo Ya lo siento, ya lo siento, al alma y al Espíritu Santo Ya lo siento, al alma y al Espíritu Santo Ya lo siento, ya lo siento, al alma y al Espíritu Santo Espíritu Santo llena, Espíritu Santo válvame Espíritu Santo llena, Espíritu Santo válvame Espíritu Santo llena, Espíritu Santo újeme Espíritu Santo llena, Espíritu Santo újeme Ahora cierre la presencia, aleluya maravilloso Señor Hay poder, hay poder, hay poder En la presencia del Señor hay vener Hay soledad, hay veneros, hay religios Venga gobre de Jesús, busca, busca más, más ¡Gloria a Dios, aleluya! Hay poder, hay poder, hay poder ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Poderoso Jesucristo, necesito tu presencia Poderoso Jesucristo, necesito de tu cuerpo Poderoso Jesucristo, necesito tu presencia Poderoso Jesucristo, necesito de tu cuerpo En tu presencia es adentro, en tu presencia es libertad En tu presencia es adentro, en tu presencia es gozado Ya lo siento, ya lo siento Al amado Espíritu Santo, ya lo siento Al amado Espíritu Santo En tu presencia es adentro, en tu presencia es libertad En tu presencia es adentro, en tu presencia es paz Aleluya 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 Siente la presencia del Espíritu Santo El poder de Dios está aquí Siente la presencia Más, 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 más Aleluya 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 Ya lo siento, ya lo siento, al amar Espíritu Santo En tu presencia y salgo En tu presencia y libertad En tu presencia y salgo En tu presencia y me gozaré En tu presencia y libertad En tu presencia y salgo En tu presencia y me gozaré Oh, aleluya, el poder, el poder, el poder Más, 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 más Oh, gloria, 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 gloria Ahí se muere el poder de Dios Oh, reciba, es el poder de Dios Ahí está tocando corazones Oh, gloria, abriendo corazón Oh, gloria, 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 gloria Hay poder, hay poder Aleluya, santo, santo, santo Oh, aleluya Espíritu santo, segwe Más, 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 más Gloria a Dios, aleluya Ahí está tocandoinas Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, a su nombre, a su nombre, a su nombre Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Espíritu Santo se mueve, a tu presencia se mueve Espíritu Santo se mueve, a tu presencia se mueve Ah, tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos A tu presencia se mueve, Espíritu Santo se mueve, a tu presencia se mueve Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Tócame que la miro que mi, todo poderos sonidos Oh, salón, oh, gloria, 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 gloria Oh, aleluya, el poder, el poder Gloria a Dios, gloria Gloria a Dios Jesús dijo Señor de mi, sacó Orgúimu Cuando lo buscamos Cuando la humanidad Está obstante ez,teil, el poder Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo se mueve, alto presencia se mueve Espíritu Santo se mueve, alto presencia se mueve Tócame, lléname unje, tú eres tú ¡Tócame, lléname unje, tú eres tú! Espíritu Santo se mueve, tu presencia se mueve Espíritu Santo se mueve, tu presencia se mueve Tócate, lléname, ójeme, tu poderoso eres 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 Aleluya Oh, santo, 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 santo Al poder, al poder Aleluya Gloria a Dios, aleluya 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 Agradece al Espíritu Santo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Ahora, 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 más Más, 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 más Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Oh, gloria, gloria Espíritu Santo, bautiza más Bautiza, bautiza En la compra de Jesús Al poder, al poder Gracias Jesús Aleluya Gracias Jesús Maravilloso Padre Gracias Aleluya Gracias Jesús Amo Jesús A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Gracias Jesús Maravilloso Padre Santo, santo, eres Jesús Aleluya 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 Gloria a Jesús Maravilloso Señor Gracias Jesús Levanta tomada arriba al cielo Vamos a agradecer al Señor Con tres glorias En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios